Así es, Yanel, un gusto también para mí compartir en esta jornada de lunes estas notas culturales en este primer segmento de información. Del 12 al 16 de este mes se desarrollará en Santiago de Cuba la Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana. El encuentro se dedicará al patrimonio y material de ese continente, así como a la región latinoamericana y caribeña. Desde la ciudad héroe recibimos el reporte. Un curso pre-evento se adelanta a la programación oficial de la Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana que se desarrollará en Santiago de Cuba del 12 al 16 próximo. El ejercicio académico tendrá dos momentos y se ofrecerá como necesaria actualización sobre el patrimonio inmaterial y su tratamiento en los medios de comunicación tradicionales y las plataformas digitales. Vamos a estar desarrollando un curso pre-evento que nos va a permitir acercarnos a las nuevas tendencias del patrimonio cultural inmaterial, sobre todo actualizarnos en materia de conceptos, pero más aún tendremos la posibilidad de estudiar nuevas narrativas, tecnologías emergentes, storytelling y todo lo que tiene que ver con estrategias de comunicación que permitan visibilizar y posicionar los contenidos del patrimonio cultural inmaterial más cercano en los medios de comunicación. No solo tradicionales, sino los medios de comunicación digitales. Como parte del programa de lucha contra la discriminación racial y el racismo, la Dirección Provincial de Cultura y el Centro Cultural Africano de nuestra ciudad vamos a estar desarrollando la 22ª edición de la Conferencia de Cultura Africana y Afroamericana, donde se van a estar presentando grupos de investigaciones realizadas por especialistas de nuestro sector de conjunto con la Universidad Oriente y otros invitados importantes universidades de Brasil y de los Estados Unidos. En este año vamos a contar con la presencia de cuatro embajadas. Tenemos a la República Árabe Sarajawi Democrática, República de Zimbabue, República de Angola y la República del Ecuador. El embajador de Ecuador nos va a ofrecer una conferencia magistral acerca de la presencia de la literatura africana en su país. Esta conferencia va a estar sesionando el día 13 de abril en el horario de la mañana en el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo Grajales de Santiago de Córdoba. Tenemos también representatividad tanto de extranjeros, o sea, tenemos una amplia gama de participantes nacionales y extranjeros. La conferencia internacional activará sus comisiones y talleres habituales. Destaca el programa 75 ponencias con más de 120 participantes en las modalidades presencial y virtual. Si me pregunta a qué le vamos a dedicar el evento en la próxima edición, se lo voy a dedicar a la mujer africana, su papel en la familia y la incidencia en la diáspora. Eso se lo vamos a dedicar. Un tema totalmente de género. Robir Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. Y tal y como anuncia el spot del 21 al 27 de abril venidero, la Isla de la Juventud, será nuevamente sede del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe, Isla Verde, un evento presidido por el reconocido cineasta cubano Jorge Perugoría, Perugoría, perdón, recordemos, Premio Nacional de Cine 2024. En esta segunda edición competirán 30 audiovisuales, de ellos 10 largometrajes y 20 cortos de 15 países seleccionados tras revisar cerca de un centenar de obras, diferentes actividades, homenajes, también acciones ambientales y proyección de documentales, así como exposiciones y talleres conforman el programa de la cita que se suma también a las celebraciones por los 65 años del ICAI. Pasamos a otras notas, hablamos sobre patrimonio, pues tras más de 200 años de existencia, la casa de una familia ganadera conserva casi intacta su prestancia. Ubicado en una finca del municipio Cienfaguero de Rodas, el inmueble será premiado por el Centro Provincial de Patrimonio. Conserva la distinción tras más de dos siglos de existencia. En los llanos de Rodas fue erigida de piedra y madera, cuentan que por esclavos de un hacendado y que vendida a un pudiente cienfaguero, continuó la tradición ganadera hasta que tras la segunda ley de reforma agraria en 1963, se le encargará al padre de esta humilde familia. Desde entonces, en esa fecha, estamos viviendo aquí. Nos asombraba ver la casa tan grande. Y éramos los cinco hermanos más. Y mi papá decía, mira lo que nos ha dado, la revolución. Por eso todavía nos estamos manteniendo aquí hace 61 años. Ahora en el entorno de la unidad básica de producción Aguadita, de la empresa Pecuaria Rodas, pero conserva el uso para el que se concibieron sus espacios. Nueve dormitorios, la cochera, también las canales de recolección de agua lluvia. Un inmueble con características únicas de su tipo en la provincia, con un estilo arquitectónico, es decir, de arquitectura vernácula, que presenta valores únicos. La campistería se encuentra auténtica, que tiene influencia desde lo trinitario. La dimensión, la combinación de materiales entre madera y hierro. Es un buen estado de conservación en que se encuentran los techos. Mi papá desde muy temprano nos enseñó y él se preocupaba mucho porque cada pedacito, cada cosa que la casa se deterioraba, él la volvía a reconstruir. En todos esos huracanes, en todos esos ciclones, en todos los mal tiempos que ha habido, nosotros nunca nos hemos trasladado, nunca nos hemos evacuado, porque bueno, la casa tiene buenas fortalezas. Incluso lo que asimilábamos era vecino. Y cuando uno de ellos dañó parte del techo, lo reconstruyeron utilizando tablas de palma a la usanza campesina. Ligada a la historia de Cienfuegos, tras el 5 de septiembre de 1957, cuando el padre de Eva y Camilo, ocultó en sus predios al líder de la sublevación armada popular, Julio Camacho Aguilera, y miembros del Movimiento 26 de Julio, perseguidos por la tiranía de Fulgencio Batista. En la madrugada del 7, él llega a la finca sobre las 4 de la mañana y se cambia de uniforme, de el uniforme que traía, ahí en el cuarto ese que está a la derecha. Y mi papá y el compañero Saúl Cusbelo lo llevan al sitio, en donde se ocultó durante 11 días, que hoy él está como un ovaliz con sitial. Historias de una casa que, a pesar de los avatares económicos y climáticos, han preservado como su unión estos hermanos, cuyo desvelo será recompensado por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural con el Premio de Conservación como homenaje también al legado de esta familia Cienfueguera. Ismari Barcia, Canal Cubano de Noticias. Así yo me despido, pero más adelante regreso con otras notas culturales. Le dejo en compañía de mi colega, Yanera de la Rosa.